Ejejejeje que onda gente Que tonterias estoy haciendo Hey que nadie como estan bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estamos jugando un poco de cat mario Es un juego que tenia desde hace muchisimo tiempo Ganas de grabar ya no me acordaba de el Y dije sabes que voy a probarlo a ver que tal No se cuales son los controles la verdad Este es como mi primer intento jamas lo he jugado en toda mi vida Aunque ustedes no lo crean Ok con esta salta es bastante sencillo A ver vamos a tranquilizarnos de momento Esas cosas se pueden matar Ok perfecto es como mario Se supone que es como un mario pero troll Eso es lo que según yo tengo entendido A ver vamos a ver puedo saltar por ahi en medio La verdad es que No se puede Les digo nunca lo he jugado Ok pues le vamos agarrando la onda Aquí sale una cosa Nos esperamos Perfecto saltamos Se supone que este juego Obviamente te trolea Te trolea mas no poder Aquí te puedes meter Oh aquí te puedes meter Perfectisimo Que paso Yo pensé que Bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Muy bien Muy bien Aquí no muy bien Vas progresando Ya le voy agarrando la onda Menos uno What the fuck Menos una vida Ok pues ya sabemos Que donde nos tenemos que meter este tubo Porque te mata No se no entiendo la razón por la cual te mata Si mas no me equivoco Ok 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 Tenemos que ir así como que cuidado Como que yendo para adelante Pero no tan adelante Luego te das para Ok un hongo Perfecto Ok No veo pensar que me hacía grande O algo por el estilo No Ok ok tranquilicémonos Ok muy bien Supone que Ok muy bien Oh si Si son caracoles Vato es que a veces como que me distraigo La estrellita vato La estrellita Faltaba el ta 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 Ok un bonus Tenemos aquí un Un bonus A ver Ya no Ya no como que ya no quiero Aja Aja Ok cuidadillo Nos vamos a pasar así como que Como que nos vamos a ir así como de pa Oh no me caí No me caí vato Yo dije ya ya estoy muerto No me digas Ok ok Tranquilicémonos un poquito No pasa nada Yo a veces soy así Medio fake Otra vez me metí aquí vato Es en serio conmigo Ok ya sabemos como está el asunto Aquí nos ponemos Saltamos hasta acá Perfecto Aquí no puedo meter No 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 pasa nada Nos vamos Sin palabras Saben sin palabras No diré nada No diré nada No se puede controlar Bien al mono este Muy bien Muy bien Te metes acá otra vez Pincha Que idiota Otra Por qué me meto ahí Menos nueve La colita se te mueve A ver ya sé más o menos Cómo está el rollo Ok perfecto Pero ya dije otra vez Me caí para allá Pero no 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 pasó nada Ok esta nube te Te mata Te estoy diciendo que te mata Y no te haces para acá No te haces para atrás Otra vez vato Pero no te vayas de paso No te vayas de paso Por fin Por fin Por fin Otra vez para allá Adentro Que no te metes Por allá No Muérate pues Mi carilla Mi carilla Ok Aquí salen las otras cosas Del cielo Ok 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 Tranquilicémonos Vamos a meter No 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 te puedes meter Ok perfecto Ok las brinco todas Perfectísimo Por fin Primer Primer Otra cosa Ok yo una vez Sabiéndote como que Los trucos Como que yo siento Que es fundamental Que te mueras O sea que te vas a morir De ley O que te vas a morir De a fuerza Aquí va a salir Una cosita Esta No sabía que no la podía pisar No sabía que no la podía pisar Como les venía diciendo Una vez sabiendo ya Más o menos Ahora si Como les decía Una vez ya sabiendo Más o menos Que es lo troll En este juego Como que ya Identificas Y como que ya No te dejas A ver Aquí me tiro Así supongo Y ya no me pegan A esa cosa Ok perfecto Primer nivel Completado No 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 Esto es un fucking chiste En serio No 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 Esto no se queda así Por favor Vato Yo celebrando Bien feliz Bien contento Mala onda No Eso no se vale Vato Te lo juro Otra vez Pendejo Siguete metiendo ahí Pendejo Siguete metiendo ahí Pendejo 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 узce Que eran son ¿Pero por qué no se regresa a tiempo? Pendejo El hijo de su puta madre Otra vez Otra vez Te vas Para pinche Abajo Pinche Gato Feo No brinca No sabe brincar el pinche gato Este manito manco Vaya, 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 vaya Si no me lo paso en este intento, ya no grabo Ya no grabo, en serio Bajen, ok, perfecto No, 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 que sale el rayo, ok, perfecto Aquí lo tengo controlado Aquí me muevo o algo Pero que tengo que hacer Que tengo que hacer ahí Averiguar que tengo que hacer ahí Le voy a correr o le voy a saltar Ok, le tengo que hacer Que tengo que hacer, vato Que tengo que hacer, le tengo que picar Ok, no sé que tengo Que hacer Ok Averiguar que tengo que hacer Es que me mata y le cambié de página Como le hago allí, vato Vida 33 Ok, aquí en K33 Algo tiene que decir esto Tengo que hacer No sé, no sé Qué tengo que hacer, vato Otra vez me meto allí Otra vez me meto allí Y no se muere Para el culmo No se muere A ver, le caí hasta arriba ¿Qué tengo que hacer? No se puede pasar Es imposible Es imposible Ok, ok Gente, como que ya sé Más o menos Como se pasa Este, como que estuve viendo Ahí analizando la situación Y otra vez me caigo allí Pinche pendejo Estuve la neta Otra vez me caigo allí Pinche aquí ¿Qué te pasa? Ok, como que, como les decía Ya sé más o menos Cómo se pasa Haces esto así Oh, amigo mío Ajá Y no mi tutorial No su No, nada de Nah Yo supe cómo hacerle Como que se me vino a la mente ¿No? ¿Qué hice? Como que se me vino a la mente Cómo, cómo pasa el nivel ¿No? ¿Qué es esto? Publicidad Ok Perfecto Vente pues Este Hasta aquí el video del día de hoy La verdad es que no quiero Fastillarme o enojarme Nada por el estilo Aunque ya estoy bastante enojadito Lo vieron en el transcurso del video Pero bueno gente Si les gustaron estos momentos graciosos De este video Por favor déjame tu like Para saber que te gustó Y si veo bastante apoyo En este video No sé 12 mil likes A ver si llegamos Subo El siguiente nivel de Cat Mario A ver qué tal me va gente Así que bueno Recuerden comprar juegos por G2A El link siempre se los dejo Acá abajo de ahí en la descripción Con el código de descuento aquí Para un 3% de descuento Para que se compren ahí Call of Duty o lo que quieran Muchas gracias por ver este video Dale click A cualquier otro video Que está apareciendo acá arriba Suscríbete si aún no lo estás Yo soy Akim Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye